Amigos de Respuesta Deportiva, se está internacionalizando el tema de Cancún. ¿Qué es tu nombre, mi amigo? Soy Michel, soy presidente de la Federación de la Internación de la Trabajo. También soy director de Cotec. ¿Puedes hablar español? No. Porque creo que hablas español. No, solo inglés. ¿Por qué te quedas aquí? Estoy aquí para una reunión de Cotec, y quería venir a ver la Facilidad de Cotec. He escuchado sobre la nueva Facilidad, así que quería venir a ver la Academia de Cotec. Para ver si hay potencial para poder ir a traer aquí. ¿Qué opinas de la Academia de Cotec? Es muy agradable. Sé que algunas partes están siendo construidas, pero creo que cuando se ve, se va a ser muy agradable para ver la Facilidad de Cotec. Para las personas de Cotec, es muy agradable. Porque es muy barato, y en comparación con otros países, el nivel es muy fuerte, ¿no? Sí, sí, la Facilidad de Cotec es muy buena. Se compara con todas las otras Academias que he ido, he ido a Europa, he ido a los Estados Unidos, y creo que tener una Facilidad de Cotec como esta región en Cotec, es muy buena. Sí, porque es más barato. Sí, es más económico. Es lo mismo, tienes muy buen corte. Tienes competencias, tienes jugadores, es competencia, y eso es lo que hace una buena Academia. Este hombre sí sabe, ok, nice to see you, man. Ok, gracias. Welcome to Mexico.